Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial, y'-y igual a 2 por el logaritmo natural de x y lo vamos a hacer mediante variación de parámetros, para esto primero debemos resolver la ecuación homogénea relacionada, la cual va a ser y'-y pero igual a 0, o sea esta ecuación de aquí, esta es la ecuación homogénea relacionada, es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, ya sabemos cómo resolver este tipo de ecuaciones, ya subí vídeos explicando esto, al resolver esta ecuación podemos llegar a esta solución, la solución de la homogénea es una constante arbitraria c1 por e a la x más una constante arbitraria c2 por e a la menos x, si quieren saber paso a paso cómo es que se llega a esta solución, miren el vídeo número 88, recuerden que pueden encontrar el enlace a la lista completa en la descripción de este vídeo, bueno esta de aquí es entonces la solución de la ecuación homogénea, por eso le ponemos yh ahora para aplicar el método de variación de parámetros lo que vamos a hacer es buscar una solución particular que tenga esta misma forma pero donde las constantes c1 y c2 se transforman en funciones, es decir en lugar de c1 ponemos u1 y en lugar de c2 ponemos u2 de esta manera, entonces una solución particular tendrá esta forma u1 por e a la x más u2 por e a la menos x, aquí u1 y u2 son dos funciones que tenemos que encontrar, estas funciones las encontramos mediante el uso de un par de fórmulas que son estas de aquí en estas fórmulas tenemos que identificar cuál va a ser y1 y2 f de x y w y1 es la solución que acompaña a u1 que en este caso es e a la x, ponemos entonces y1 igual a e a la x y y2 va a ser e a la menos x que es la función que acompaña a u2 a partir de aquí podemos calcular w que es el bronskiano de estas soluciones y también hay que tomar en cuenta que f de x es la función que aparece del lado derecho de nuestra ecuación, o sea f de x es 2 por el logaritmo natural de x y para calcular w calculamos el bronskiano de y1 y2, o sea w va a ser el determinante formado en la primera fila por y1 y2 y en la segunda fila por sus derivadas, así que en nuestro caso en la primera fila tenemos e a la x y e a la menos x y derivamos para obtener la segunda fila, la derivada de e a la x es e a la x y la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x ahora vamos a calcular este determinante multiplicamos las diagonales multiplicamos e a la x por menos e a la menos x luego a eso le restamos la otra diagonal que es e a la x por e a la menos x ahora hacemos estas multiplicaciones aquí cuando multiplicamos e a la x por e a la menos x hay que recordar que los exponentes se suman x menos x nos queda cero así que va a quedar e a la cero que es uno por lo que nos queda aquí menos uno y de la misma manera acá nos queda también menos uno porque a la menos x por e a la x es e a la cero que es uno y por este menos queda menos uno y menos uno menos uno nos da menos dos y ese es el valor del bronskiano bueno sustituimos entonces en nuestras fórmulas y obtenemos que uno es igual a menos la integral de y2 que es e a la menos x por f de x que es 2 logaritmo de x sobre el bronskiano que es menos 2 también sustituimos en u2 y obtenemos que u2 es igual a la integral de e a la x por 2 logaritmo de x sobre menos 2 ahora simplemente hay que calcular estas dos integrales vamos a empezar con la primera integral en el caso de la primera integral podemos sacar este menos a multiplicar con este menos y nos va a quedar menos por menos más y este 2 que está aquí arriba multiplicando con este 2 que está dividiendo se cancelan y nos queda entonces simplemente la integral de e a la menos x por el logaritmo natural de x por dx ahora bien esta integral es una integral que no se puede resolver en términos de funciones elementales pueden intentar resolverla por integración por partes pero van a obtener otra integral que no van a poder resolver y si vuelven a aplicar la integración por partes no van a llegar a ningún lado entonces en este caso esta integral se deja escrita de esta manera porque no podemos resolverla en términos de funciones elementales bueno pasamos a u2 en este caso este 2 que está multiplicando con este 2 que está dividiendo se cancelan y este menos de aquí lo podemos sacar de la integral y entonces queda menos la integral de e a la x por logaritmo natural de x por dx y es el mismo caso que aquí arriba tenemos un exponencial por un logaritmo y no podemos resolver este tipo de integrales en términos de funciones elementales así que u1 y u2 quedan escritas en términos de integrales se dejan así porque no podemos hacer más entonces a partir de aquí escribimos la solución particular sustituyendo aquí u1 y u2 y nos queda entonces que la solución particular es e a la x que multiplica a u1 u1 es toda esta integral así que la ponemos entre paréntesis para indicar que se está multiplicando por e a la x y luego más e a la menos x bueno en este caso ponemos un menos porque aquí tenemos un menos entonces queda menos e a la menos x por la integral que es integral de e a la x logaritmo natural de x por dx y esta de aquí es la solución particular y ahora que ya tenemos la solución particular y la solución homogénea simplemente la sumamos y de esa manera obtenemos la solución general de nuestra ecuación diferencial o sea que la solución general va a ser igual a la parte homogénea que es esta parte de aquí más la solución particular que acabamos de obtener y esto de aquí es entonces finalmente nuestro resultado bueno en el siguiente vídeo vamos a resolver esta ecuación diferencial por el método de variación de parámetros noten que en este caso la ecuación homogénea relacionada es una ecuación de Cauchy Euler cuando tenemos una ecuación de Cauchy Euler no podemos aplicar el método de coeficientes indeterminados así que no podemos resolver esta ecuación por ese método pero sí podemos resolverlo por variación de parámetros y es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo así que los invito a que lo vean si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios